Cuando nuestro movie, encajamos como Tetris Cuando baila mi music, si tu pasas del tema Y te me pones exclusive, me voy con Gracie Con Anita pa' el jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tu te ves tan epic Tan rica como un buen Jen Tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tu te ves tan epic Tan rica como un buen Jen Tonic Buscándome tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Viene de Cadiz para el mundo ¿Qué quieres tú? Sí, yo, sí, yo Me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelves loco